78% de los ciudadanos residentes en Lima expresa que la seguridad en la capital ha decaído en los últimos 12 meses, sí, así como lo escuchan. Bienvenidos a nuestro canal, donde exploramos temas relevantes que impactan en nuestra sociedad. Hoy, nos sumergimos en un análisis profundo sobre la percepción de seguridad en Lima, a raíz de los resultados alarmantes de una encuesta reciente llevada a cabo por el Instituto de Estudios Peruanos, IEP. Revisemos estos datos. Los números son claros y reveladores, 8 de cada 10 limeños creen que la situación de seguridad en la ciudad ha empeorado en comparación con el año anterior. Este dato no solo es preocupante por sí mismo, sino que también debería ser una llamada de atención para las autoridades pertinentes. Incluyendo al alcalde López Aliaga y la Policía Nacional del Perú. Y es que el 78% de los ciudadanos residentes en Lima expresa que la seguridad en la capital ha decaído en los últimos 12 meses, según la encuesta del IEP. Esta cifra es contundente, sugiriendo una percepción generalizada de inseguridad entre la población. Es importante destacar que esta preocupación no debería pasarse por alto, especialmente teniendo en cuenta que afecta a un amplio espectro demográfico. De hecho, el 81% de aquellos que afirman que la situación de seguridad ha empeorado superan los 40 años de edad. Además, llama la atención que el 82% de este grupo esté conformado por mujeres, lo que sugiere una posible dimensión de género en la percepción del problema. Estos datos deben ser interpretados con seriedad y analizados en profundidad. ¿Por qué tantos limeños sienten que la seguridad ha disminuido? ¿Cuáles son los factores subyacentes que contribuyen a esta percepción generalizada de inseguridad? Estas son preguntas cruciales que merecen una respuesta por parte de las autoridades competentes. Es evidente que se necesita una acción urgente y coordinada para abordar este problema y restaurar la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de velar por su seguridad. Pero la preocupación por la seguridad no se limita únicamente a Lima. Fuera de la capital, el 50% de las personas encuestadas en otras provincias también creen que la situación de seguridad en sus localidades ha empeorado en el último año. Esta tendencia es especialmente marcada en la zona norte del país. Sin embargo, es alentador observar que el 35% de los encuestados considera que la seguridad se mantiene igual, sobre todo en la zona central, y este porcentaje es más alto entre los jóvenes de 18 a 24 años. Esta preocupante percepción de inseguridad no es infundada. Según Aldo Pecho, especialista en seguridad del Instituto de Defensa Legal, IDL, la situación actual difiere notablemente de hace una década. En el pasado, los ciudadanos se enfrentaban principalmente a robos y hurtos, pero en la actualidad, el panorama delictivo ha evolucionado hacia formas más complejas de criminalidad, como el crimen organizado, la extorsión y el aumento de robos con armas de fuego. Esta transformación en la naturaleza delictiva ha exacerbado la sensación de inseguridad en la población limeña. Y, según Aldo Pecho, es un fenómeno que se ha intensificado desde el fin de la pandemia. El experto sostiene que esta percepción de inseguridad está respaldada por la realidad de un entorno delictivo cada vez más complejo y peligroso. Las políticas públicas implementadas hasta el momento han generado desconfianza entre la ciudadanía. Pecho critica especialmente el estado de emergencia, considerándolo una medida demagógica que ha fallado en proporcionar resultados tangibles en términos de seguridad ciudadana. Además, menciona las promesas incumplidas por parte de las autoridades, como el caso de la implementación de patrullaje con motocicletas en Lima, que no ha logrado materializarse según lo prometido. Esta falta de cumplimiento de las promesas gubernamentales sólo alimenta el descontento y la desconfianza de la población hacia las instituciones encargadas de garantizar su seguridad. La percepción generalizada de que las medidas adoptadas no son efectivas para abordar los desafíos de seguridad contribuye aún más a la sensación de vulnerabilidad y desamparo entre los ciudadanos. Es evidente que el problema de la seguridad ciudadana requiere un enfoque integral y multifacético que vaya más allá de simples medidas superficiales. Es necesario un análisis exhaustivo de las causas subyacentes de la delincuencia y una planificación estratégica que involucre tanto a las autoridades gubernamentales como a la sociedad civil en la búsqueda de soluciones efectivas y sostenibles. Una de las áreas clave que requiere atención es la mejora de la coordinación y cooperación entre las diferentes instituciones responsables de la seguridad pública, como la Policía Nacional del Perú, los gobiernos locales y el Ministerio del Interior. Esta colaboración es fundamental para garantizar una respuesta efectiva y coordinada ante los desafíos de seguridad que enfrenta la comunidad. Además, es crucial invertir en programas y políticas de prevención del delito que aborden las causas subyacentes de la criminalidad, como la pobreza, la exclusión social y la falta de oportunidades económicas. El fortalecimiento de la presencia policial en las comunidades más afectadas y la implementación de estrategias de vigilancia y patrullaje efectivas también son medidas importantes para disuadir la actividad delictiva y mejorar la sensación de seguridad entre la población. Sin duda, el análisis de la percepción de seguridad en Lima revela la existencia de una profunda preocupación entre la población debido al aumento de la criminalidad y la sensación de inseguridad. Esta preocupación está respaldada por una realidad delictiva cada vez más compleja y peligrosa, así como por la falta de efectividad de las políticas públicas implementadas hasta el momento. Es imperativo que las autoridades y la sociedad en su conjunto trabajen de manera colaborativa y coordinada para abordar estos desafíos y garantizar un entorno seguro y protegido para todos los ciudadanos.